La canción original es cantada por B.C. Tomás, pero esta versión es de Michael Jackson, así que bueno que comience este video. La canción original es cantada por B.C. Tomás, pero esta versión es de Michael Jackson. La canción original es cantada por B.C. Tomás, pero esta versión es de Michael Jackson. La canción original es cantada por B.C. Tomás, pero esta versión 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 es cantada por B.C. Tomás ¡Gracias! Gracias por ver este video.